Jones y Red Bull, ¿de qué estoy hablando? Más temprano en el video de The Weeknd les hablé de cómo se filtró una parte del rollo de Fórmula 1 Hay un emote de un carrito y hay una mochila como un trofé o algo por el estilo Esto es parte de la colección de Fórmula 1, pero las skins de Fórmula 1 no las habíamos conocido hasta ahora Hasta ahora, de hecho hace un rato empezó a aparecer estas cosas Tomen en cuenta que esto probablemente vaya a salir relativamente pronto en el juego Y además que recuerden que mañana temprano hay una actualización adicional Por lo que digo, esto viene bastante pronto ¿Qué hay que decir? Pueden ver aquí, de hecho han estado viendo todo el rato Estas skins que son las variables chicas de la colaboración Todas tienen el típico traje que tienen los conductores Y con diferentes marcas representadas en cada una de ellas Esto es lo que creo que va a atrapar a un montón de personas Hay gente que va a decir, oh Ferrari, momento, eso me interesa Oh, en fin, entienden la idea De hecho, vámonos al lado de los chicos para que vean los otros Y de nuevo aquí ustedes van a estar con, oh, momento, Mercedes, oh, momento Red Bull, obviamente, más de uno está con Red Bull ahí a lo loco McLaren, etc. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si ustedes han jugado a Fortnite y han visto este tipo de packs Que son skins como copy-paste en algún sentido Son básicamente nada más la cara y la complexión, lo que cambia Pues todas las ropas o todos los estilos de ropa Los pueden tener todas las skins Si a ustedes les gusta más ese Jonesy No es que solo pueden estar con el estilo Red Bull Puede ser cualquier estilo De hecho, aquí tengo ejemplos de esta chica que está por acá También hecho por iFireMonkey Y crédito también a G-Matrix Game, por cierto Pero pueden ver que ella solita tiene todos los estilos diferentes Estilo de Fortnite, estilo de Mercedes-Benz Estilo de Red Bull Entienden la idea Y lo mismo para todas las demás cosas Aquí pueden ver los otros estilos Para que vean todos, todos, todos los estilos Y además, creo que hay una página más Y efectivamente, todos los estilos Y además, estas skins no solo tienen el estilo de lo que sería la marca Pero también tienen un estilo con casco Y esto, creo que es lo que más vale oro para mí Esto, el estilo Ferrari Véanlo, véanlo Está súper bien Está súper súper bien Si le damos para el lado Vamos a ver otros estilos más con las demás cosas McLaren también está bastante sólido Tengo que decir, me gusta como luce con los colores que tiene Es bastante bueno Y el rollo Red Bull La cantidad de gente que se va a comprar Es solo por andar en modo Red Bull Con un skin de Red Bull Es que literalmente es skin de Red Bull confirmada Skin de Alfa Romeo En fin Ahí lo tienen No tengo más que decir con esto Qué les ha parecido Y qué tanto les tienta el mero hecho De ver una skin de Red Bull en la tienda Porque sé que más de uno estará con eso en la mente ahora mismo Nos vemos en el próximo episodio Código Church R Cuando salgan amigos Bye bye Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil